en primera de pedro 5 8 dice sed sobrios y velada porque puesto adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar sin embargo muchas veces nos descuidamos nos alejamos de dios nos relajamos inconscientes del peligro sólo queremos divertirnos o buscar placeres momentáneos olvidando que el enemigo nos acecha continuamente allí nos exponemos terriblemente hasta que llegan las consecuencias de nuestras malas decisiones corremos tratando de escapar sin entender que en nosotros mismos no hay fuerza ni poder buscamos alguna salida salidas que aparentemente son salidas fáciles pero no son las indicadas por lo regular cuando queremos buscar salidas por nosotros mismos nos exponemos más al pecado y quedamos totalmente vulnerables podemos llegar a caer a profundidades que nunca imaginamos que terrible es vivir las consecuencias de nuestras malas decisiones y pecados sumergidos en el fracaso la angustia el miedo alejados de dios y exponiéndonos a que el enemigo haga estragos en nuestra vida a veces pareciera que todo es imposible que todo está perdido no hay una aparente salida mientras nuestro enemigo sigue ganando ventaja y aunque luchamos con todas nuestras fuerzas es inútil el pecado nos daña nos lastima nos llere sufrimos las terribles consecuencias pero que debemos hacer cuál es la esperanza allí clamar a dios clamar a dios con el alma en arrepentimiento y humillación allí está la victoria pero no es la victoria de nosotros mismos dios llega en nuestra ayuda y socorro jesús dijo el que a mí viene yo no le echo fuera él lava nuestros pecados y sana nuestras heridas alejarnos de dios es el peor error que podemos cometer el daño es sólo para nosotros no nos alejemos de él y no juguemos con el pecado siempre traerá consecuencias amargas para nuestras vidas recuerda primera de pedro 5 8 sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar y y y y y y